Hola, buenos días. Este es el vídeo de apertura de hoy martes 23 de enero y estamos esperando pues una apertura fuertemente alcista. Son las 8.42 y a estas horas los futuros europeos pues suben fuertemente contra todos, vamos, en todas las bolsas, quiero decir. Más 0,51%, el CAC más 0,93% el DAX y el IBEX no se queda atrás con una subida del 0,71%. Atención a la subida también en los futuros americanos en el Globex, los bonos al alza, el euro a la baja, la verdad es que todo es perfecto y el petróleo que lo ven ahí abajo del todo pues con una subida del 0,64% lo cual también ayuda a las petroleras. Muchos factores positivos ahora mismo en apertura. El primero y principal, ayer se llegó a un acuerdo de mínimos para evitar el parón de la administración de Estados Unidos. Esto inmediatamente supuso que por fin el Standard & Poor's rompió la resistencia a 2.800 que llevaba unos días pues sirviendo de tapón y se disparó camino del 2.900. Lógicamente con este tirón del Standard & Poor's vuelvo a recordar que desde el 28 de noviembre las manos fuertes están compradoras y de momento seguimos sin ver la más mínima lectura de toma de beneficios, con lo cual todo este tramo que tenemos aquí al alza pues es lógico, con las manos fuertes ahí. Bueno, pues este tirón como no podía ser de otra manera pues le dio alas a Europa que ahora mismo pues también está arcista sin mayores problemas y tenemos al Dash pues ya a punto de superar sus máximos históricos. El Nikkei en Japón también ha confirmado toda esta tendencia arcista muy fuerte a nivel mundial con una subida del 1,29%. El Banco de Japón ha mantenido su política monetaria sin cambios. Como decía también, bonos y euros se están moviendo de manera que son beneficiosas para las bolsas. Por si fuera poco hay que añadir que Netflix, uno de los FANG famosos, una gran potencia en la televisión pues ha dado suscriptores más altos de lo esperado y está subiendo casi 8% en el fuera de hora. Y hay que recordar que está en ese famoso índice FANG con Facebook, Amazon y demás que pesa mucho. Puede haber problemas para las empresas que dependen de energía solar en Europa por medidas que tomó ayer la administración Trump que benefician a las americanas pero no tanto a las demás. Y por último pues recordar que a las 11 tendremos datos de ZIW, confianza empresarial en Alemania que suele ser un dato que mueve bastante mercado. Así que de momento apertura muy favorable gracias a ese acuerdo de mínimos al que llegó ayer Estados Unidos y la ruptura de resistencias por parte de Wall Street que sigue fortísimo y nos inspira a los demás. Ya nos hemos dejado de reticencias y todos nos vamos con ellos al alza. Gracias y hasta luego.